Despeinada, jajajaja, despeinada, jajajaja, despeinada, jajajaja, despeinada, jajajaja, ay no, eso ya no me gusta, una canción bonita, una canción, una canción. Déjame que te cuente, Limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria, del viejo pues, no, eso tampoco, este, Limeña que tiene salma de tradición, repica las castañuelas de tu tacón, paso a paso va caminando por las veredas que va entonando, como si fuera un bordón, con pases de marinera con tu tacón. Ay, amiga, sí, ay, eso ensayas tremendo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Ah, qué tal? ¿Qué voz de tu madre, ah? ¿Qué? Yo la chico, ¿eh? ¿De qué se lo han ido? Eso, Rocío Durca, él iba con una zapatilla con hueco a la ojo. ¿Sí o no? Mami, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué esa cabra? No, no, no me vengas a decir que ya te arrepentiste, que no quieres cantar, que te da vergüenza, no quieres bailar. No, 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 ¿cómo se te ocurre, mamá? Yo sí quiero estar en el concurso. Son 200 mil soles. Limeña, ¿qué tienes, alma de tu pato? 200 mil soles, mamá. Es importantísimo, no nos podemos perder el concurso. Lo que sí te quería decir, mami, es que... ¿Qué, qué? Creo que voy a concursar con Joel. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi propia hija despreciándome? No, mami, yo no te he despreciado. Solamente que el juez canta mejor que tú y yo quiero ganar el concurso. No puede ser, no puede ser. De cualquiera lo hubiera esperado menos de ti, te... Mami, te prometo que si yo gano, voy a compartir el premio contigo. ¡No! No quiero tus migajas, no quiero nada, Tere. Esto no te lo voy a perdonar nunca. Déjame que te cuente, Limeña. Hable, tía, ensayamos, ya está todo afinadito, todo bonito. Oye, moco, querida, ¿quién te has creído tú que vas a dejarme de lado, que me hagas dejar de lado por tu culpa? ¡Abuela, tú no cantas nada! Ya, deja que participen los que saben. ¿Quién te ha dicho que yo no canto nada? Yo te he escuchado, yo te he escuchado, yo te he escuchado. Mami, miren, vamos a ser muy inteligentes. Hagamos una prueba. Y el que canta mejor, concursa conmigo. Esto se pone bueno, tú y yo acepto, a todos los invito. ¿Quién no lloró, cómo me sucede a mí? Amar como a ver, y te olvidás. Que levante la mano, que no lloró un adiós. Que levante la mano, que no sufra por amor. Ay, mami, ¿ves? El juez canta bien bonito. Ay, mami, mami, mami. Me acepta, me acepta. Ya, ya, ya. No cante Victoria. Todavía falto yo. Así que sale acá. A ver. ¡Salviti! Déjame que te cuente limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria. ¡Mami, cállate! ¿Me estás callando? Ay, apresabuela, vas a romper la ventana, deja de cantar. ¿Qué tienes hoy? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ah, ah, 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 ah! Ya, ya, sigue cantando, sigue cantando. Total, una ventana más, una ventana menos. Perdón, perdón, no dije nada, perdón. ¿Qué? ¿Ese canta mejor que yo? ¿Ese canta mejor que yo? ¡Se canta como un gato enfermo! Mami, entiéndelo. Lo mejor será que cante con Joel. Yo quiero ganar el premio. No, está bien, está bien. Lo prefieres a él. Me ha cambiado. Ya no hay nada más que hacer. ¿Qué voy a hacer? Ese es el olor más grande de una madre. Vete, vete. Dios, ya me quedo sin ti. Y así, ¿para qué va a vivir? Oh, tu sí, ¿vale? No, no, no.